Aunque Londres respira el ambiente de Olímpicos y se agotaron las entradas para la inauguración de los Juegos, en varias sedes se ven muchos asientos vacíos, y por eso el comité organizador anunció que estudia medidas para evitarlo. El presidente del comité londinense, Sebastián Coe, restó importancia que en la primera jornada de las justas hubiera sillas sin ocupar, por eso entre las opciones para que más público acude a ver las competiciones, se busca asignar entradas a militares, profesores, estudiantes o reasignarlas. También Coe señaló que buscan vender más, para lo cual pusieron mil a su adquisición. El presidente del comité explicó que no se trata en el caso del ejército de movilizar a cientos de ellos para resolver la situación, sino asignar las entradas a los militares en su tiempo de descanso. La mayoría de las localidades no utilizadas todavía, pertenecen probablemente a la familia olímpica, en la que entran federaciones, deportistas y medios, además de los patrocinadores. Entre las competiciones que más asistencia se genera.